Interés simple. El interés simple se emplea casi siempre sobre préstamos a dinero a corto plazo de un año o menos y se calcula sobre el importe que se debe capital actual o valor actual del préstamo durante cierto periodo y aplicando una tasa de interés. Cuando las personas realizan depósitos bancarios a familiares con el interés simple mediante cuatro tipos de cuentas cuenta de inversión inmediata, cuenta de nómina, cuenta de plazo fijo, certificado de depósitos. Y aquí tenemos algunos conceptos tales como los intereses, pues es el dinero que se pagará por el uso del dinero ajeno. En el caso de los créditos, pues se paga y en el caso de las inversiones, pues nos pagan. Vean, la tasa de interés es la razón de los intereses generados entre un capital y un lapso de tiempo y se calcula, se expresa en tanto por ciento. Y tenemos el tiempo, que es el número de unidades de tiempo que transcurren entre la fecha inicial y la fecha final de la operación financiera. También se le conoce como plazo. Y el capital es la cantidad de la operación financiera inicial. Por ejemplo, si pedimos un préstamo, el préstamo es el valor actual o valor presente o el capital. El valor de contado, el valor básicamente el valor de contado o lo que pedimos en préstamo. Y el monto es el valor del dinero en el futuro, es decir, el capital más los intereses generados. También se puede llamar capital futuro o valor acumulado. Vamos a ver unos ejemplos. Dice, se obtiene un crédito por ciento ochenta mil pesos a ciento sesenta días con quince por ciento de interés anual simple. ¿Qué cantidad debe pagarse al vencerse la deuda? Tenemos monto es igual a capital, paréntesis, uno más tasa de interés por tiempo. Tenemos que el capital es lo que se obtiene del crédito, ciento ochenta mil, paréntesis, uno más quince entre cien, cero punto quince. Y en el tiempo, como nos está diciendo que la tasa es anual, hay que convertir ciento sesenta días a años. Entonces, lo ponemos como ciento sesenta entre trescientos sesenta, lo estamos poniendo como año comercial. Año comercial siempre se pone como trescientos sesenta días. También se puede poner como año real, que serían trescientos sesenta y cinco. En este caso, lo estamos haciendo como año comercial. Entonces, nuestro resultado va a ser capital ciento ochenta mil, uno más cero punto quince, cuatro entre nueve, que es ciento sesenta entre trescientos sesenta, simplificado, el monto va a ser ciento noventa y dos mil. Y tenemos otro problema que dice, ¿qué tiempo habrá estado invertido un capital de ochenta y cinco mil pesos? El capital es ochenta y cinco mil pesos, que produjo un interés de treinta y cinco mil setecientos en una tasa de interés de veintiuno por ciento. Entonces, ponemos, tiempo es igual a intereses entre capital por tasa de interés. Entonces, intereses es treinta y cinco mil setecientos, lo ponemos en la parte de arriba, porque la fórmula quedó así. Capital y tasa de interés están multiplicando, pasan del otro lado dividiendo. E intereses ya está ahí. Dice, ¿cuánto tiempo habrá invertido un capital de ochenta y cinco mil? Capital ochenta y cinco mil, que produjo un interés de treinta y cinco mil setecientos, lo ponemos aquí. Y tasa anual cero punto veintiuno, entonces nos va a dar igual a dos años. El interés exacto es con trescientos sesenta y cinco días y el ordinario comercial con trescientos sesenta días. El interés exacto y ordinario de un capital de veinte mil pesos a nueve por ciento anual, desde el diez de mayo al quince de septiembre del mismo año. Son ciento veinte días en total. La fórmula es, intereses es igual a capital por tasa de interés por tiempo. Ponemos veinte mil por cero punto cero nueve por ciento veintiocho entre trescientos sesenta y cinco. Nos va a dar igual a seiscientos treinta y uno punto veintitrés veintiocho. Y con el año ordinario o comercial, la primera es el año exacto o año real. Y la segunda es con el año comercial es capitales veinte mil cero punto cero nueve de la tasa de interés y ciento veintiocho entre trescientos sesenta, seiscientos cuarenta pesos. Vamos con otro ejemplo. Dice, ¿cuál es la tasa de interés anual? Si se va a depositar veinticinco mil pesos en una institución bancaria, un año después se obtiene veintiséis mil treinta. Entonces, el monto es veintiséis mil treinta, el capital veinticinco mil. Entonces, fórmulas a utilizar. Intereses es igual a monto menos capital. Intereses es igual a capital por tasa de interés por tiempo. Tasa de interés es igual a intereses capital por tiempo. Entonces, va a ser veintiséis mil treinta menos veinticinco mil. Entonces, el capital es veinticinco mil, el veintiséis mil treinta el monto. Entonces, veintiséis mil treinta menos veinticinco mil, mil treinta. Y la fórmula de tasa de interés es mil treinta entre capital por tiempo, que es un año, mil treinta entre veinticinco mil por uno, nos va a dar igual a cuatro punto doce por ciento. Y ya en el último problema, dice cuánto acumula el licenciado Pérez durante tres años en su cuenta bancaria si la abre con cuarenta y cinco mil y genera intereses del tres punto nueve por ciento simple anual. El capital es cuarenta y cinco mil pesos, los intereses que genera es tres punto nueve por ciento anual, tres punto nueve entre cien, cero punto cero treinta y nueve y el tiempo es tres años. Y la fórmula a utilizar es, como nos pide cuánto acumula es monto es igual a capital, uno más tasa de interés por tiempo, entonces va a ser cuarenta y cinco mil, uno más cero punto cero treinta y nueve por tres, nos va a dar cincuenta mil doscientos sesenta y cinco como monto en este problema, ¿verdad? Entonces, cabe destacar que existe el año comercial que es trescientos sesenta días y el año real trescientos sesenta y cinco días. Y aquí, pues, en cuanto a los conceptos, los intereses, sabemos que es el dinero que se paga por el uso del dinero ajeno. La tasa de interés, pues, es el porcentaje o la razón de los intereses, o sea, lo que nos va a decir cuántos intereses del capital pagar y el tiempo es el lapso que ocurre entre la fecha inicial y la fecha final de la operación financiera y el capital es la cantidad inicial, la cantidad inicial que se va a tener y finalmente el monto es la cantidad final, es decir, el capital más los intereses. Tenemos aquí algunas fórmulas, monto es igual a capital, uno más tasa de interés por tiempo, intereses es igual a capital por tasa de interés por tiempo, tiempo es igual a intereses entre capital por tasa de interés. Y tenemos varios ejemplos que hicimos en esas diapositivas. Gracias. 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 Gracias.